bien y estamos vía skype con el reto upo moné lo han aceptado desde la ciudad de cuernavaca morelos méxico que tal cuernavaca como se oye la bulla y tenemos ahí a paloma qué tal paloma cómo estás un saludo desde acá cómo estás muy bien muy contentos gracias por aceptar el reto upo moné cuéntanos qué son ustedes son una iglesia son un grupo como es la cosa y bueno ahorita estamos reunidos todo el ministerio de juvenil de aquí de salón cuernavaca muy animados aquí con muchas ganas de participar pastor perfecto pues bienvenidas vamos a empezar a jugar el reto pumón cuéntame a quién tienes ahí para participar ok tenemos a nuestra compañera denis va a pasar aquí con nosotros y es la mejor representante de aquí de salón cuernavaca muy bien qué tal denis cómo estás bienvenida a upo moné hola muchas gracias me cuentan que eres el mejor gallo de ahí de esa de esa iglesia es así más o menos qué labor estás haciendo ahí en la iglesia cómo estás ayudando ahí ahorita otra vez estoy entrando en el grupo de alabanza a ok el teclado muy bien qué lindo bueno un saludo a todos los que tocan el teclado en las iglesias te parece denis te cuento muy rápidamente las reglas son muy fácil vía skype solamente hacemos cuatro preguntas tienes un salvavidas donde puedes preguntarle a todos tus compañeros atrás en diez segundos que te ayuden a tratar de tomar la respuesta que crean que es la correcta y fácil cuatro preguntitas un salvavidas estás lista si muy bien cuernavaca todo el continente juguemos upo moné atención denis la primera pregunta del libro de los evangelios dice así atención vamos dice así hacia quién es dirigido el libro de lucas según se postula en el capítulo 1 versículo 3 a teófilo ve al pueblo de dios se a los creyentes en jerusalén de a lucas 20 segundos tranquila denis que piensas a teófilo a teófilo muy bien sin pedir salvavidas denis de cuernavaca morelos méxico dice que el libro de lucas fue dirigido a teófilo primera pregunta vía skype la respuesta correcta es bien denis muy bien comenzamos firmes vamos por la segunda pregunta todavía en zona de castigo te puede caer el shower hasta cuernavaca te lo aseguro atención denis la segunda pregunta dice así vamos a ver quien le reba quien le reveló a sacarías que tendría un hijo a el espíritu santo ve el ángel miguel se su esposa elisabeth de el ángel gabriel 20 segundos un salvavidas toma tu tiempo denis de el ángel gabriel muy bien repíteme otra vez la opción que escogiste de el ángel gabriel de el ángel gabriel atención quien le reveló a sacarías que tendría un hijo de el ángel gabriel dice denis zona de castigos shower esperando la respuesta correcta es bien denis cuernabaca cuernabaca acabas de salir de la zona de castigos y entrar a la zona de premios muy bien eso merece una bulla cuernabaca bien vamos por la tercera pregunta ya vamos a la mitad avanzando zona de premios la tercera pregunta dice así vamos a ver señor director suéltela nomás suéltela nomás como le dijo el ángel a sacarías que debía llamar a su hijo a samuel p pablo c juan de jose 20 segundos tercera pregunta zona de premios cuernabaca méxico que piensa tenis c juan c juan c juan c juan como le dijo el ángel a sacarías que debía llamar a su hijo denis dice c juan tercera pregunta estamos en el libro de los evangelios c juan la respuesta correcta es bien denis sí señor juan 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 el dentista sí señor denis 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 muy bien denis vamos por la cuarta y última pregunta si contestas esta estarás ganando el reto pumone vamos a ver si lo logras vía skype atención la cuarta pregunta dice así suéltela señor director que la queremos ver qué le dijo el ángel gabriel a sacarías por no haber creído en sus palabras a quedará ciego hasta que esto se haga b quedarás mudo hasta que esto se haga c quedarás cojo hasta que esto se haga o de quedarás sordo hasta que esto se haga 19 segundos 19 segundos última pregunta vamos denis que me dices ve ve quedarás mudo hasta que esto se haga ve quedarás mudo hasta que esto se haga recuerdan el ángel gabriel contándole a sacarías tendrás un hijo y sacarías no creyó y el ángel según denis le dijo quedarás mudo hasta que esto se haga señores para ganar el reto pumone vía skype desde cuernabaca morelos méxico la respuesta correcta es bien denis bien denis bien denis bien denis acabas de ganar el reto pumone vía skype este aplauso para ti el premio para ti y la gran bulla de cuernabaca para ti celebrando tu victoria bien hecho denis suscríbete